Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más Y ya estamos aquí de nuevo con todos vosotros Esta vez para recomendaros un GPS Totalmente gratuito para Android Que se llama Osman Mapas y Navigación Es un GPS que nos permite de manera gratuita Y sin la necesidad de conexión a internet Consultar mapas de todo el mundo Incluso la navegación giro a giro Navegación puerta a puerta o navegación punto a punto Con notificaciones visuales a través del mapa Y voz TTS Es una de las mejores aplicaciones que podemos encontrar en el Play Store de este estilo Lleva compras integradas en la aplicación Ya que algunas opciones premium las vamos a conseguir a través de compras integradas Pero el mapa en su... O sea, la aplicación en su estado gratuito es totalmente funcional Tanto para consultar mapas Como descargar mapas directamente para la utilización offline Como para la navegación punto a punto Es uno de los mapas más completos Con tecnología OpenStreetMaps Bien, vamos a abrir la aplicación Y vais a ver que Por defecto No es uno de los GPS Con una interfaz más sencilla Es una interfaz un poquito complicada Pero cuando la hemos utilizado un ratito Ya de seguida nos hemos hecho con ella Una vez la descarguemos Lo primero que vamos a hacer Es... Voy a abrirla de nuevo Lo primero que vamos a hacer Esto es la última navegación La voy a descartar Lo primero que vamos a hacer Es desde sus propios ajustes Será descargar los mapas Que consideremos oportunos Como veis Es un GPS totalmente táctil Como no podía ser de otra manera Y clicando en el cuadrito Vamos a entrar en las configuraciones Antes de vosotros Poder entrar en las configuraciones Lógicamente Se os va a abrir la zona de descargas Donde desde la acción gratuita Vais a poder descargar Nueve archivos Por ejemplo El mapa de España Que yo me he descargado Pesa 695 MB Es uno de los mapas más completos Y con más información Para un GPS gratuito Me he descargado un mapa de España Y me he descargado Dos o tres voces en castellano Todavía me quedarán Cinco archivos más Por descargar Si quiero Si necesito algún archivo más De alguna voz extra O de algún skin De manera totalmente gratuita Como veis La interfaz Es totalmente el material design Que tiene un estilo A la aplicación Google Play Music Y la verdad Es muy cómoda de utilizar Aquí vemos Que tenemos la información En modo de tarjetitas Y tenemos acceso A los ajustes más rápidos Podemos buscar por PDI Dirección O coordenadas O clicar en el historial Si yo clico aquí Y ya me va a salir Un cuadro de diálogo Donde nos pone Como llegar a Añadir como punto de ruta Mostrar en el mapa Añadir a favoritos O borrar Si le pongo como llegar Lógicamente Se me va a abrir Se me va a abrir La interfaz Donde nos indica La ruta a seguir Y clicando en este botoncito La ruta tiene cerca De 5 kilómetros Tiempo necesario 6 minutos Pues ya nos informa De la ruta Y nos va a ir Dirigiendo Giro a giro A través de voz Y de indicaciones En el mapa Como veis La interfaz Es súper sencilla Aquí tenemos El giro siguiente Que tenemos que hacer A 168 metros Y en la parte de abajo Tenemos el segundo giro Sería el giro siguiente Aquí tenemos La distancia del viaje Que serían 4,54 kilómetros Y la hora De llegada Aquí nos irá mostrando La calle O sea La próxima Calle Que tenemos que coger O sea En este caso A 168 metros Cogeríamos la B122 Aquí tenemos Para poner capas Donde podemos mostrar Por ejemplo Etiquetas de los puntos Puntos de interés Que se nos muestra Los favoritos en el mapa Trazas GPS GPX Fuente del mapa Mapa superpuesto Todo esto Aparte de configurar Todos los detalles Del mapa El estilo del mapa Podemos cambiar El estilo por todos estos Vamos a cambiar uno A ver Veis Al clicar Ya ha cambiado Los colores Predefinidos Del mapa Vamos a cambiarlo De nuevo El estilo del mapa Vamos a Seleccionar este Y como veis Han vuelto A cambiar Yo lo voy a dejar Por defecto Lo voy a poner En Osman Ya que me gustan Los colores Y bueno También podríamos Configurar El modo día y noche Mapa día y noche Al bajo caso Sería en automático Por sensor de luz Activarlo ya Predefinido El día O la noche Si yo pongo la noche Se me va a poner La interfaz oscura Como veis Para que no nos moleste La conducción Y bueno Todo esto ya son Aspectos Que tenemos que Configurar A nuestro gusto Ampliar el mapa El 150 Tamaño del texto 125 Idioma del mapa Transporte Detalles Todo esto Mostrar las curvas Peligosas Etcétera Todo esto lo vamos a hacer Siempre Con nuestra Configuración personal Y según a cada uno Le interese La aplicación Esta llena De ajustes Pero tiene Aquí En donde Marca la flechita De GPS Vamos a poder Marcar El tipo De orientación Por ejemplo Ahora está marcada A que La carretera Se vaya moviendo Según en el movimiento Que vayamos Si clicamos una vez Se nos pone La orientación Con la brújula Como veis Al mover Se va moviendo Con la brújula Del terminal Y si damos otra vez La orientación Del mapa Está parada O sea No va a rotar Con la dirección Del movimiento A mi me gusta así Ya que la orientación Del mapa Va siempre En dirección A donde vamos En dirección Al movimiento Yo os digo Que es una aplicación Muy muy buena Simplemente Con clicar en la pantalla Vamos a poder Entrar en los ajustes Donde Vamos a poder Habilitar Deshabilitar El sonido Elegir Modo peatón O modo ciclista Y elegir Y elegir opciones Rápidas Como seleccionar Camino más corto Evitar peajes Evitar carteras No pavimentadas Evitar ferry Autopistas Evitar cruces de fronteras Y bueno Y vamos a entrar también A los ajustes De navegación Donde Podemos seleccionar El servicio de navegación Por defecto Está en Osman Que es offline Podemos seleccionar Jaws Que es A través de internet O SRM Que es solo para coche Y strike line Yo por defecto Lo dejaría En la primera opción Tenemos marca La ruta más rápida La opción De evitar Y opciones muy buenas Sobre todo Para gente Que lleva vehículos De gran tonelaje Donde O sea camioneros Donde podemos Poner un límite de peso Y un límite de altura Esto es una opción Muy buena Tenemos también La opción Autocentrar Vista de mapa Acercamiento automático Del mapa Ajustar carretera Mostrar armas Anunciar Si clicamos en anunciar Anunciar nombres de calles Anunciar radares Vamos a marcarlo Anunciar favoritos cercanos Anunciar pedidos cercanos Etcétera Yo he marcado Anunciar radares Anuncio de llegada Podemos seleccionar pronto Normal, tarde O en los últimos metros Y encender pantalla Por ejemplo Nunca encender la pantalla Hasta 60 segundos Lo podemos poner Iniciar navegación Gira giro Después de Nunca Pulse ir Para iniciar manualmente El guiado O 3, 5, 7 segundos Una vez Habiendo puesto El destino Yo lo dejo En nunca Y simplemente Con clicar a ir Ya va a empezar La navegación Ya os digo Que las instrucciones De ruta Son muy claras Y concisas Y es uno de los mapas Más completos Simplemente Nos descargamos El mapa Y las voces Y ya podemos Navegar Utilizarlo Sin la necesidad De conexión a internet Ahora En el próximo Vídeo Os voy a poner Una prueba De cómo funciona El GPS Ya montado en el vehículo Y haciendo una ruta Pequeñita Para que veáis Que bien funciona ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!